Chicos, chicas, bienvenidos a The Player, te saluda desde Farming Simulator 20, chicos, adivinen, estamos de vuelta con nueva actualización, esta vez con nuevo contenido, hacía muchísimo tiempo que yo no veía estos suelos y estos cielos y este pasto, estas calidades gráficas, hacía mucho tiempo que no los disfrutaba yo, pero bueno, todo eso se debe a la falta de contenido que han solucionado esta vez los desarrolladores y no, no me gustan. No metieron otro arado, chicos, no metieron tampoco otra sembradora ni esas cosas obsoletas, no fue que metieron gran cosa, ya creo que muchos de ustedes deben de haber enterado que fue lo que trajeron nuevo en esta actualización, chicos, si no, pues te invito a que te quedes en este video para que lo descubras y si es que ya lo descubriste, pues igual quédate para que disfrutes de un buen contenido, chicos, con calidad y pues hecho por mí, ¿no? Bien, chicos, nada, jugando con mando y vamos de inmediato a la tienda porque algo que quiero mostrarles de una vez es lo que metieron nuevo, que vaya, déjame correr. Lo que metieron nuevo, oye, no está nada mal, no digo que sea lo mejor, pero, bueno, igual nos hicieron esperar muchísimo tiempo, a ver, diciembre, diciembre, enero, febrero y parte de marzo. Vaya, casi cuatro meses, chicos, sin actualización ni nada, ni contenido nuevo en esto, bueno, esperaría más, pero como ya saben, pues este juego está terminado, no está en ninguna fase beta ni nada de las cosas, ¿vale? Entonces, pues hay que jugar con lo que hay, lo que incluyen ellos simplemente son DLCs y toda la cosa. Vámonos de una vez por todas a ver qué es lo que hay de nuevo, vamos a ver. Uh, espérate, espérate, vámonos aquí, a ver, mmm, lo que han metido, chicos, es el tema de fumigadoras, chicos, ¿vale? El tema de las fumigadoras, y es que hoy toca regar plantas, chicos, casualmente toca regar plantas debido a que, mmm, pues tenemos nuevo contenido para eso. Es un estado de aquí, ¿vale? Esto es lo único que han agregado, mmm, sí, ¿no? Eh, de la marca, esta marca alemana que están metiendo últimamente, bueno, las últimas actualizaciones que han venido es con esta marca de Kiber Milan. ¿Se pronuncia así? No lo sé. Ustedes déjenlo abajo en los comentarios cómo se escribe, cómo se pronuncia, ¿no? De 24 metros esta y, mmm, esta de acá de 40 metros, de 40 metros de la longitud, chicos. Y algo que me gusta a mí es barato. Esto es barato, 26,500 y el otro 66,500. Eso es barato, chicos. O sea, muy bien por parte de Guian Software que, oye, han metido algo económico, ¿no? Para la economía que hoy en día está carísima, de malísima, quiero decir. Y, pues esto me viene muy bien. Tenemos 4,600 litros de capacidad aquí y 2,900 litros de capacidad aquí, ¿vale? No me refleja en el peso que se necesita, ¿no? Pero bueno, se dice que la maquinaria va a 12 kilómetros con esta máquina, ¿no? Entonces, me lo voy a comprar las dos, por supuesto que sí. Una de 26,000, le damos a que sí y ya lo tenemos, perfecto. Uy, no, 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 otra no. Y este de aquí, perfecto, listo, ok. Bien, ahora la maquinaria que se va a encargar de esto, ¿vale? Va a ser, por supuesto que los class, ¿vale? Vamos a buscar los class. Vámonos corriendo. Que este es el campo que vamos a estar regando, ¿vale? Son estas plantas de aquí. Es colza, chicos, ¿vale? Es colza lo que he sembrado aquí. Ya se ve ahí que, pues, ha salido. Esta es la colza, ¿no? Y nada, vamos a... Uy. Casi me iba volando yo. Vamos a buscar la maquinaria. Va a ser la maquinaria nueva. Bueno, no la nueva, sino una de los tractores nuevos que metieron. Que, por cierto, si no lo has visto, al final del video te dejo mi último video de la última actualización que tuvimos, ¿vale? Este de aquí, que no está nada, pero que nada mal, ¿eh? Está muy bien. Fíjate. Y cuánto detalle, ¿no? Bien, pues, desenganchamos esto y nos vamos. Qué bonito es este tractor, ¿eh? Eso sí hay que... Uy, que estoy pisando el cultivo. Bueno, en esta etapa el cultivo no se pierde. Bueno, en Farming Simulator 20 el cultivo no se pierde, por sí, ¿no? Son cosas mías solamente. Sí que he visto que muchísimos de mis videos antiguos de Farming Simulator 20 están siendo muy vistos últimamente. Eso significa que hay muchísimos jugadores nuevos, ¿vale? A los cuales invito a que se pasen por mi lista de reproducción de Farming Simulator 20, que está en mi canal. Porque allí, pues, verán muchísimo, ¿eh? Muchísimo contenido. Bien, quiero ver una cosita. Necesito agarrar... ¿Dónde está? Un viaje ligero. Aquí. ¿Vale? Un viaje ligero aquí. De igual manera, desenganchamos esto. Este... ¡Uy! No. Esto no era lo que yo quería hacer, pendejito. Esto era lo que yo quería hacer. Vale. Míralo de cerca. Este es muy buen tractor también. Es otro class. Vámonos de aquí. Tiene dirección en las cuatro ruedas, por cierto. Todos estos tractores tienen reviews o tienen videos personales ellos en mi canal, ¿no? Todos esos tractores tienen eso. En mi canal son más de 100 videos que tengo tutoriales en mi canal. Y no tutoriales. Videos jugando y videos mostrando actualizaciones. ¿Vale? Entonces, pues, los que no lo han visto, vayan. Vale. Me llama la atención uno de estos aparatos... Espera que me bajo de aquí. Vamos a verlo completo por acá. Porque uno de estos aparatos se conecta de frente, ¿vale? Es este. Este se conecta de frente, ¿no? De frente. Se conecta de frente. Vale. Espérate. Seguramente en la tienda... Espérate. Porque había algo... ¿Será aquí? No. No. Era algo, pero no recuerdo qué era. A lo mejor sembradoras. No vale. No era más nada. Era esto. Porque hay algo que sí recuerdo que se conecta de frente. Cosa que no recuerdo qué es, pero que voy a averiguar de inmediato. Vámonos. Me lavo el tractor. Yo no quería lavarlo. No. Alvídalo. Espera, espera, espera. ¿En este tractor que puedo comprar de frente? Ah, sí, sí, sí. Tengo la... No, espera. Es aquel, ¿no? ¿Es aquel o es este? Creo que en los dos. No, creo que este. Es que no recuerdo muy bien. Ya ni me acuerdo jugar farming, chicos. Ustedes disculpen. Ahí está. Sí, era este. Vale. Muy bien. Mira. Se puede acoplar de frente. Vamos a verlo. Vamos a extenderlo. Porque me gusta muchísimo. ¿Cómo se ve esto, eh? Sí, sí. Me gusta muchísimo. Espera que me alejo aquí. Espera. Lo mostramos. Ah, es cierto. Hay que llenarlo. Bueno. Vamos allá a llenarlo. Vamos. Esto se llena con fertilizante que se compra directamente en la granja, chicos. ¿Vale? Pero esto sí que es importante decirlo. Esto no va así, eh. Esto va al revés. ¿Vale? Esto va al revés. Ahora está. Perfecto. Ahora sí estamos bien enganchados. Ya no estamos al revés. Esto va así. Pero solamente quería mostrarles de que se puede enganchar de frente. ¿Vale? Se puede enganchar de frente. Y mira qué bonito es esto. Mira qué bonito es. ¿Eh? ¿Qué te parece? O sea, sí. Sí que está bien detallado. Eso es lo que yo siempre he dicho. Que esto es lo bueno de este juego. Que está muy bien detallado por todos lados. Inclusive, pues, el tractor. Mírate. Mírate. El tractor. Uf. Belleza de juego, chicos. Vámonos. Hay que cargar esto. Me quiero. Me iba a tirar por acá para evitar el... Entrar al mercado de ganados. Pero bueno. Lo esquivo por aquí fácilmente. Bien. Esto lo cargamos aquí. Justo aquí. Espera que me he pasado. Por cierto. Tengo ya... Uy. Pero que es el otro botón. Míjole. Esos dedos. Bien. Unos tres mil y tanto de dólares que se gasta esto. Está perfecto. Vamos a llevarlo de inmediato al campo de batalla. Para ir abonando, por supuesto, el cultivo que tenemos ya preparado previamente. Porque eso ya lo había preparado previamente para regarlo. Probando pues esta maquinaria que está muy, pero que muy, muy genial. ¿Vale? ¿Cómo lo dirán el título, chicos? Hora de regar plantas. Es que sí, ¿eh? La actualización ha sido para eso. Para regar las plantas. Esta es la más pequeña, ¿no? Esta es la de... ¿Veinti qué? Veintitanto. Veinti no recuerdo. ¿Vale? Veinti no recuerdo. Veinti qué. Es de... Es de... Veinticuatro metros, ¿vale? Veinticuatro. Muy bien. Entonces. Siendo veinticuatro metros. ¿Qué altura o qué lejos sería? Espera, lo estiro, ¿eh? Espera, lo estiro de este lado. Vale. Ahora se aprecia mejor. ¿Sabes? Porque ahora pues tengo el... Vamos a estirarlo. Dale. Bien. Fíjate, 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 fíjate. La mochila se alza. La mochila digo yo no. O sea, el acople detrás. Y esto, pues los brazos... Muy bien. Oh, es que sigue por acá, ¿eh? Mira, mira los aspersores. Está muy bonito. Ahora, a ver. Uf. No, 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 no. Qué genial. Qué genial, chicos. Muy bien. Wow. Sí, 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 sí. Está muy brutal esto. Se ve muy bien. Sí, sí. Mira, incluso ahí, ¿qué tiene? Es un filtro. Eso es un filtro de algo, ¿no? Y esto por acá, sí. La mochila cuando se cierra, ¿cómo hace? Espera, que se cierra. Así. Ah, vale. Es esto acá lo que baja, mira. Ah, ok, ok, ok. Ya lo entendí. Es esto acá, mira. Ah, muy bien. ¿Y acá al frente qué es? Me extraña araña. ¿Qué es esto acá al frente? Uy, esto de noche también debe ser una bellezura. Esto acá al frente, supongo que es. ¿Qué es? No se ve bien, no. Vale, supongo que es un tanque de reserva de algo. No lo sé. Ya lo veremos. Vamos a ver, entonces, está bien de lejos. Pues, no tanto, pero va bien, ¿vale? Va bien. Ahí. Bien, es ahí. Muy bien, chicos. Vamos a regar las plantas en el día de hoy. Muy bien. Pongamos, entonces, el chofer, ¿vale? Ponemos el chofer y nosotros, pues, le damos un poquito de seguimiento por aquí. Que me encanta, chicos. ¿Cómo se ve esto? Se ve increíble. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Vamos a 12 kilómetros. Está muy bien. También vamos, entonces, a probar el otro. Venga, vamos a probar el otro, chicos. Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Entramos aquí, muy bien. Y enganchamos. El Clash Serium 5000, por supuesto, de que lleva el más pesado, ¿no? Y, por tanto, el más, el más, el más, el más... De mayor capacidad y longitud, ¿vale? ¿Qué sería, entonces? Pues, este de aquí. Espérate que me bajo del camión para verlo más de cerca. Muy bonito, ¿eh? Muy, muy bonito. ¿Sí? Me gusta bastante. Se parece muchísimo al que ya teníamos anteriormente. Este de acá. Espérate, lo muestro. Este de acá. Este, ¿vale? Prácticamente sería el mismo, yo diría, ¿no? Yo diría que sí. Que el Metris de Kuhn. Pero solo que más barato. Sí, es prácticamente lo mismo, ¿no? Las mismas ruedas delgadas. Solamente cambia la estética. Sí, vale, vaya sí, ¿no? Entonces, pues, vamos a llenarlo y lo vamos a probar, entonces, en campo abierto. Vamos a regar las plantas en el día de hoy, ¿eh? Vamos a darnos prisa también porque, claro, tenemos maquinaria bastante grande. Entonces, pues, supongo yo que terminarían rápido, ¿no? Soy un poquito malo, ustedes disculpen la conducción, que soy un poquito malo. Un poquito malísimo, ¿qué digo? Necesitamos las vacas. Venga, perfecto. Ahí tienes. Fíjate, incluso tiene unas bombonas de ahí, ¿de qué? ¿De oxígeno? ¿De oxígeno? Unos 5 mil dólares ahí. 5 mil 520. No está tan caro. Me ha gustado muchísimo eso, que en la actualización no trajeron maquinaria excesivamente cara, como siempre lo había hecho Jan Software últimamente, ¿no? Porque toda la maquinaria que traían era, uff, altísimamente cara. No, 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 sí. Oigan, ¿saben? Voy a estar jugándome unas otras partidas, ¿eh? Porque vaya que está muy bien todo. Me gusta bastante. Bueno, el amigo de allá ya viene por su segunda, ¿no? Sí, viene por su segunda fase. Esta maquinaria está pensada para estos campos grandes, ¿vale? Para no tener que, uff, ya te digo, hacer tantos, tantas vueltas, ¿no? Entonces, con este tipo de maquinaria, oye, que te haces un campo gigante como este en poco tiempo. Vale, estos son 40 metros. Tengo que alejarme más. De hecho, me metí bastante, bastante mal. Yo creo que aquí, yo creo que aquí, ¿no? O de igual forma, puedo estar equivocado y estoy demasiado lejos. No lo sé. Ya me daré cuenta yo aquí. Antes, pues, quiero ver la máquina de... ¡Uh! No mames, ¿en serio? A ver. Ah, no, 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 no. Pensé que daba vueltas la llanta trasera. Pero no. No, 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 no. Vamos a ponerla a funcionamiento, entonces. Bien. Primero se estira esto. Muy bien. Ya sé que eso se estira. Quiero ver algo acá. Así. Espectacular, chicos. Uff. No, y estos tienen unos chorros. Prácticamente iguales. A ver, vamos a ver. ¿Dónde me quedó? Sí, ¿no? Estaba demasiado mal yo. Sí. Son 40 metros, pero, oye, no es para tanto, ¿no? Bien. Bueno, fíjate. Incluso ni tanto. Incluso ni tanto, chicos. Yo creo que ahí va. Sí, sí. Ahí va. A ver. Es esta esquina, ¿no? Es esta esquina la que debo preocuparme. Y sí. De hecho, va muy bien. Sí, sí. Un poco afuera. Solamente ya está. Bien. Ponemos ayudante, chicos. Y nosotros, pues, a ver. Maravillosa maquinaria que tenemos en el día de hoy. Con la actualización. Me encanta. Simplemente fenomenal. Ya digo, no es lo mismo de siempre. O sea, estamos acostumbrados a más tractores. Más sembradoras. Y esas cosas, sí, innecesarias. Y... Arados. También. Era lo típico en actualizaciones. Pero, oye, esto. Brutal, ¿eh? Brutal. Vamos a ver el tanque por dentro. No tenemos el tanque. Madre mía, espérate. Me bajo aquí. Subo por acá. Vamos, trípate. Uy. A ver. Se ve espectacular. Vamos a ver. Esto es el depósito, ¿no? Entonces, lo que tenemos al frente. ¿Vale? Lo que tenemos en el de allá. Muy bien. Las torretas van encendidas ahora. Ya están apagadas. Muy bien. Las que tenemos entonces en el área de acá. Me quito de aquí rapidito porque estoy estorbando. Y no me gusta hacer un estorbo. Vamos corriendo a ver si no, no se nos escapa. Por cierto, ¿sabían ustedes que se puede correr en el juego? Venga. Ahí estás. Bien. Justo a tiempo me he trepado. Entonces, esto es un depósito alterno. ¿Cómo lo llamaría? Porque la parte de atrás no es un depósito. O sí. Sí, es un depósito. De hecho, me confunde. Bueno. Vamos a ver. Analicemos. Creo que ya voy por la mitad. No. Todavía no. No voy por la mitad. Pero, con esta maquinaria... Uy, miren, miren, miren. Espera, 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 espera. Quitamos ese mapa. ¿Qué pasa? Ah, me perdí la vuelta que dio. Me perdí la vuelta, chicos. Vale. Me gusta bastante, ¿eh? Me gusta bastante la actualización. La actualización. Vamos a esperar a que dé la vuelta. Que me saldrá mejor aquel. Vámonos para aquel. ¡Córrele! ¡Vamos! ¡Sí! Al infinito y más allá. No, no es cierto. No podemos volar. No es como en el Mother Warship. Oigan, sí se nota, ¿eh? Que este es más pequeño. Sí, se nota. Se nota legua, legua. Venga. Facilito en menos de nada, en menos de unos 10 minutos. ¿Sí? En menos de... Es que ni a 5 minutos llega a abonar este campo, ¿eh? Este campo a menos de 10 minutos. Si no fuera porque yo estuviera hablando y haciendo tutorial y toda la cosa. ¡Uf! Fíjate que guapo se ve esta maquinaria, ¿eh? Se ve hermoso. No hay comparación. Me ha gustado bastante. Esperaba más, la verdad, sí. Esperaba muchísimo más. Muchísimo contenido, me refiero, ¿eh? Pero, bueno. O es lo que hay, ¿no? Y a conformarse. Me gustaría, insisto, Gyan Software. Please, háganme caso. Nuevos camiones. Nuevos remolques. De utilidad, me refiero, ¿no? No remolques para tener granos, no. Remolques de utilidad para pacas. Pacas redondas también quiero. Bueno, un montón de cosas. Y la posibilidad de cortar ese poco de árboles que hay por ahí. Que a veces se estorban como no tienes idea. Está bien que los corte y vuelvan a salir. Eso estaría muy bien. El sonido del expresor es muy, muy original, chicos. La verdad, sí. Bien. Ya con esto finaliza. Porque luego viene aquella, viene por allá. Terminando. Y ya yo vengo con esta, ¿no? Terminando. Que cosa que me voy a bajar. Espera. Me voy a trepar en esta de acá. Sentí como que a lo lejos no se veía el chorro de la máquina. Que raro. Sí, vale. Ya con esto se termina, ¿eh? Se termina de abonar totalmente. Y algo que me gusta, que no gasta tanto, ¿eh? Si se dieron cuenta, no gasta tanto. Es más, con una sola de estas, una sola carga de estas, pudiese abonar completamente el campo grande y no tendría necesidad de recargar. Muy bien. Muy bien pensado Gain Software. La economía, chicos. La economía. Que hasta en los juegos se ve afectada. Oye, muy bien. Bien. Quitamos este trabajador de por aquí. Le damos prioridad a él de allá. Muy bien. Ya terminó. Sí, ya terminó. ¿Sí? ¿Para dónde vas? Eh. Espera aquí. Muchachote. Wow. Impresionante, chicos. Bueno, desde esta vista trasera, porque me voy a despedir en la parte trasera de las herramientas nuevas del día de hoy. Yo despido el gameplay, chicos. Esperando, como siempre, que les haya gustado y les haya entretenido y les sirva también de utilidad, chicos. Como siempre, un saludo y un abrazo enorme para todos. Nos vemos en la próxima. Chau. Bye, bye.